Tiburones de Fintuit, episodio 21 Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Fintuit. Bienvenidos a este episodio número 21 del podcast Tiburones de Fintuit, el podcast de estilo de vida financiero que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Fintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como enfermero inversor y en este episodio número 21 viene a contarnos cómo crea riqueza el profesor del dividendo. Vamos a hablar con el profesor sobre su actividad como divulgador, cómo empezó a divulgar y a crear sus canales de YouTube que están teniendo tanto éxito, cuál es su cartera y su opinión sobre estrategias de inversión y muchas cosas más y preguntas que le vamos a ir haciendo para que lo conozcáis mejor y veáis cómo invierte. Sin más, no me quiero extender porque sé que queréis escucharlo y ya vemos asomar por encima del agua la aleta que nos indica que se acerca nuestro tiburón, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a El Profesor del Dividendo, cuyo Nick en Twitter es arroba profesordip. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí y con ganas de contestar todas las preguntas que tengas que hacerme. Muy bien. Bueno, en tu biografía de Twitter podemos leer mis tweets, no son recomendaciones de compra, profesor de economía, opinión y análisis en Twitter, vídeos didácticos en YouTube. Contacto profesordip arroba gmail.com. Con más de 3.800 seguidores, ¿a qué se viene toda esta presentación? Bueno, 13.000, casi 14.000, no 3.000. He dicho 13.000, 13.800, ¿no? Sí, 13.800. Sí. Bueno, al final el tema de los tweets no son recomendaciones de compras para no tener que estar diciéndolo continuamente. Ya sabemos que todo el mundo sabe, ¿no? Que no se hacen recomendaciones y demás, pero no está de más dejarlo claro por ahí, por si acaso alguien te busca las costillas alguna vez. Y nada, pues el resto pues soy profesor de economía, doy mi opinión y análisis. Y bueno, hace unos meses también empecé un canal de YouTube donde subo también mis opiniones, hago directos didácticos y hablo un poco de lo que me apetece en cada momento, pero también de lo que me pide la gente y creo que también se puede aprender mucho por esa vía. Y por lo general es eso, yo intento compartir los conocimientos que tengo y mis opiniones, pero que en ningún caso son recomendaciones de nada, que cada uno siempre debe formar su propia opinión en base a la información que yo doy y se debe contrastar también la opinión, claro. Evidentemente. La información me refiero. Muy bien. Bueno, pues vamos a una ronda de preguntas de pesca rápida, como decimos en el podcast, para conocerte mejor. ¿Quién es el profesor del dividendo? Bueno, pues yo soy Fran, tengo 28 años y vivo en Elche, cerca de Alicante. Y nada, soy profesor de economía, como bien dice mi descripción. Estudié economía y después hice la formación en profesorado para poder ser profesor de un instituto de secundaria. Y nada, eso sería un poco el resumen. Muy bien. ¿Cómo empezaste en el mundo de la inversión? Porque cuando uno estudia economía no siempre se decanta, ¿no? Por esta vía. A lo mejor se puede llevar a hacer más contabilidad o, bueno, incluso alguno de dirección de empresas. Pero a veces se obvia, ¿no? Todo esto de la inversión. Hay gente que estudia economía pero no invierte, ¿no? ¿Cuál es lo que te hizo clic para empezar en el mundo de la inversión? Bueno, a mí siempre me ha interesado el mundo de la inversión. Siempre me ha gustado mucho el dinero también. Sí que sabía ciertas cosas pero no había profundizado demasiado. Eso es cierto. Tampoco en la carrera de economía tampoco se profundiza demasiado en el mundo de la bolsa y la inversión. Eso es una realidad. Pero bueno, a raíz de algún amigo que había empezado a invertir, pues yo también me interesé. Empecé a leer libros al respecto y también siempre había querido sacarle rendimiento a mi dinero y a mis ahorros. Entonces, en cuanto tuve esa capacidad de ahorro, empecé a interesarme por el mundo de la inversión para sacar ese rendimiento, a ese dinero que había conseguido ahorrar con el tiempo. Muy bien. Creo que siempre hay algo que nos hace un clic, ¿no? En mi caso fue el libro de Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre. Sé que suena muy típico y un cliché, pero bueno, ya empecé a meterme más en esto, ¿no? Y fíjate, a mí la pregunta que me hice un día y que me empezó a hacerme leer, estudiar y todo esto fue ¿qué es el crack del 29? Lo veía súper oscuro y a raíz de esa pregunta empecé a estudiar y bueno, pues me ha hecho cometer errores, probar de todo y más o menos llevar hasta la estrategia que llevo hoy, ¿no? Sí, claro, porque además siempre que se estudia historia o historia económica siempre se habla de los cracks bursátiles, no te hablan de cuándo sube la bolsa, te hablan de los cracks, ¿vale? El crack del 29, la burbujara.com, al final siempre que se estudia algo relacionado con la bolsa es para contarte cómo cayó la bolsa. Exactamente. Cuánto dinero perdió la gente, pero claro, si te empiezas a interesar más ves que, bueno, que si amplias un poco pues no solo es eso la bolsa. Sí, la verdad es que siempre se pone el énfasis en las malas noticias, ¿no? Porque quizás son más sensacionalistas, pero no te dicen que la cantidad de riqueza que ha creado un mercado financiero como es el bursátil, ¿no? Correcto. Es igual que cuando se habla de pisos te hablan de ocupas, ¿no? Pero no te hablan de que hay inquilinos que pagan todos los meses, ¿no? Religiosamente. Efectivamente, sí. Es curioso. Vende más, vende más, es sensacionalismo. Exactamente. Bueno, profesor, entre los canales de YouTube que más está impactando dentro de la comunidad de inversores en España y fuera también en Latinoamérica, puede que esté el tuyo, ¿no? Por todo lo que está creciendo. Haces explicaciones de análisis de empresas en directo desde un enfoque didáctico y con contestación de preguntas en tiempo real. ¿Cómo empezaste con esta idea? Bueno, yo al principio subía análisis a mi cuenta de Twitter y a la gente le gustaba mucho, ¿no? Por eso empecé a ganar seguidores por ahí. Iba analizando empresas por Twitter y dije, a ver, hay ideas que creo que se pueden plasmar mejor en un vídeo que en un hilo de Twitter. Entonces ahí empecé a plantearme, pues, el empezar a hacer vídeos para YouTube, vídeos didácticos, empecé con vídeos didácticos y luego ya me planteé hacer directos porque creo que era interesante ver todo el proceso del análisis de una empresa como yo lo hacía, explicar conceptos que aunque algunas personas piensen que está todo claro, pues la gente que está empezando a lo mejor agradece que le expliques conceptos que son básicos, pero que para una persona que está empezando, pues, hay que explicarlos también. Entonces, a raíz de eso, pues, empecé todo el tema de los vídeos. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo te lleva actualmente preparar, grabar, editar y todo lo que el trabajo conlleva un vídeo de los que tienes, que son de hora y pico, incluso dos horas? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo es esta preparación? Bueno, depende del vídeo, ¿no? Si es un vídeo que requiere un poco más de investigación o que haya que editar más el propio vídeo, al final la mayoría del tiempo se va en la edición del vídeo, más que en grabarlo. Y en el caso de un directo, es verdad que los directos duran eso, duran una hora y media o incluso dos horas, pero el directo no necesita de edición, sino que ya lo haces en el momento y luego se queda resubido. Así que digamos que los vídeos normales llevan más tiempo previos al vídeo y el directo, pues, te tiras más tiempo haciendo el vídeo ahí en directo, pero luego no requiere de editarlo ni de nada. Entonces, no sé, depende un poco del vídeo. En cuanto al contenido que muestras en un vídeo, por ejemplo, los contenidos de Raid que has hecho o de Farmas, te quería preguntar por el contenido, ¿no? ¿Todo ese contenido lo preparas antes? ¿Te has estudiado las empresas? Claro, eso lleva un trabajazo que además te sirve a ti como inversor, cosa que vamos a hablar adelante, pero lleva un tiempo de trabajo, ¿no? Porque estudias la empresa antes de presentarla, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos sí o por lo menos sí que me gusta mirarlo antes, pero como al final quiero que sea un poco el proceso puro, muchas cosas no las miro en profundidad hasta que estoy en directo para que una persona que parta del mismo punto que yo, de empezar a ver una empresa, vea lo que hago al analizarla. Entonces, sí que requiere un poquito de tiempo de preparación, evidentemente, sí que hay que, me marco unas pautas en el directo, ¿no? A seguir, primero hablo de esto, luego de otro y tal, pero intento que el contenido gordo sea ya en directo. Perfecto. ¿Y qué feedback se está recibiendo de estos vídeos de tu audiencia? Por lo general, muy, muy buen feedback. O sea, yo sigo subiendo vídeos porque la gente le gusta, la gente los ve y me dan muy, muy buen feedback y estoy súper agradecido a todo el mundo. Siempre, pues, hay algunas personas que hacen comentarios un poco más destructivos, pero supongo que es normal cuando llegas a un público un poco más amplio, ¿no? Que no son unas pocas cintas de personas, que ya son unos miles, entonces, pues, es normal que alguno te sea un poco más destructivo, pero bueno, yo me quedo siempre con los comentarios positivos que son muchísimos, muchísimos más. En cierto modo que haya troles, ¿no? O gente que empieza a discrepar y, bueno, pues, intenta incluso a veces hacer daño, es buen síntoma, ¿no? Es, parece que, como quien dice, ¿no? Si ladran, cabalgamos, ¿no? Sí, sí, claro. Al final que vengan ese tipo de gente significa que el canal y el contenido te está gustando. Exactamente. Hay veces que se toma eso como algo negativo, ¿no? Pero yo creo que es un buen síntoma de que el trabajo se está haciendo bien. Entonces, bueno, pues, darte también la enhorabuena, personalmente, porque yo te sigo y no me pierdo ni un vídeo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, también creo que tenemos que dar gracias por el crecimiento de la comunidad de inversores, ¿no? Que crece día tras día, ya que conseguimos que la cultura financiera, pues, llegue más lejos. Mucha gente le gustaría avanzar y aprender a analizar empresas. ¿Qué pautas le darías? ¿Cómo podría llegar a formarse estas personas para realizar análisis con cierta garantía? Yo sé que hay cursos, hay libros, están tus vídeos, pero ¿qué le dirías a esta gente? Yo le diría que antes de empezar a invertir, evidentemente, pues, tenemos que formarnos un poquito y que hay muchísimos medios que se pueden, son complementarios, o sea, un canal como el mío, leerte un libro de Gregorio, hacer incluso algún curso, no te hablo de un curso de mil euros o de cinco mil euros que hay por ahí, sino algún curso básico si te puede ayudar. El contenido en la web hay muchísimo y es, por lo general, gratuito. Te puedes formar sin gastarte apenas dinero, más allá a lo mejor, pues, un libro de Gregorio o eso, pues, algún curso muy barato que puede haber, pero por lo general hay mucho contenido gratuito y que puede ser muy autodidacta. Al final no es tan complicado. Yo le diría que no es tan complicado. Si empiezas poco a poco, eso, pues, con los libros de Gregorio están muy bien para empezar, canales didácticos, hay webs que si tienes dudas en algún concepto tú lo buscas en Google y te van a aparecer explicaciones muy detalladas sobre eso. Entonces, yo le diría que un poco de paciencia y que se puede ser autodidacta y con todo el contenido que hay es gratuito actualmente. Muy bien. Y sabemos que tú eres profesor de economía, pero como hemos comentado antes, en la carrera no te forman para realizar un análisis de empresas tal y como tú lo haces, ver la contabilidad de esta manera, buscar, bueno, información sobre el CEO, la directiva o el management de la empresa, quiénes son los insiders, quiénes son los inversores de esa empresa, ¿no? O estudiar cuáles son las partes y cuáles son los modelos de negocio de la empresa, ¿no? ¿Cómo te formaste tú para realizar estos análisis y para analizar empresas? Bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones que, claro, yo tenía ya parte del camino hecho, ¿no? Pues, sabía lo que es un pasivo, un activo, patrimonio neto, los ratios financieros básicos los conocía, pero claro, luego tienes que profundizar, como tú bien dices, pues no, en la carrera no te explican cómo analizar una empresa, eso es así, pero pues a eso, a través de diversos contenidos, lees análisis que ya están hechos por otras personas, como en la web de Orca, en Dividend Street, también puedes mirar vídeos de Gregorio, la propia web de Gregorio, sus libros, entonces vas viendo cómo lo hacen personas que ya tienen cierta experiencia y luego pues es, yo creo que lo que más ayuda es lanzarse, intentar ponerse a analizar una empresa y a raíz de que empiezas a analizar las empresas, vas viendo dónde está la información normalmente, cómo la publican, sí, como está en inglés, pues los nombres a veces pues cambian, ¿no? A lo que tú has estudiado en castellano, pues eso en inglés, pues tienes que ver qué significa cada cosa, pero al final es ir haciendo y ir viendo pues las peculiaridades que tengan cada tipo de empresa, porque no son todas iguales y al final pues te encuentras una cosa nueva en esta empresa y dices, pues ¿por qué esto lo tiene así? Pues investigas un poco, pero al final una vez tienes los conceptos básicos, yo creo que hay que aprender haciendo análisis. Y también luego mojarse y empezar a invertir y conocerse psicológicamente, ¿no? Creo que eso también es muy importante, no solamente el tema de la analítica, de la contabilidad y de todo lo que rodea el negocio, sino luego tener los nervios de acero para aguantar una caída o una subida también, ¿verdad? Sí, sí, es muy importante empezar a invertir. O sea, al principio darle a ese botón de compra en esas primeras empresas cuesta mucho, cuesta mucho más que cuando ya tienes 20 empresas. Al principio te cuesta más psicológicamente o está más pendiente y tal, pero sí, yo te diría que hay que empezar y hay que estar dentro del mercado para ya de verdad empezar a entenderlo, empezar a ver cómo gestionas las emociones y demás. Entonces creo que es muy importante sí empezar a invertir y no, digamos, estar muchísimo tiempo aprendiendo análisis, estar años hasta que empiezas. Yo creo que a la vez que analizas también deberías empezar, aunque sea con pocas cantidades, pero para estar ya dentro de ese mercado y aprender también de la experiencia de estar dentro, que también es muy importante. Claro que sí. Para mí, ¿sabes cuál fue mi punto diferencial en el cual empecé a aprender como inversor? Hice el curso de Invertir desde cero de Fernando Sánchez. O sea, me parece un curso buenísimo. También está el homólogo de Alejandro Estebaranz, pero este me resultó buenísimo. Creo que tiene un precio que cualquiera puede pagarlo, no llega a 500 euros y es anual. Y luego también aprender mucho de contabilidad. El libro de estudio de análisis de estados contables de Warren Buffett es muy bueno y creo que se puede aplicar muy bien con ticker. Entonces, con estas herramientas y luego webs como Data Roma o Sikin Alpha y todas estas que tú utilizas también, evidentemente, creo que fue el punto que cambiaba esto. Pero sobre todo aprender contabilidad. Creo que no es tan difícil y para leer estados contables es súper útil. Sí, sí, sin duda, sin duda. Tienes que por lo menos entender lo que nos están diciendo los números de la empresa porque ahí es donde se ve todo, se ve si una empresa está sana o no está sana o lo que le puede pasar. Exactamente. Bueno, ahora me gustaría preguntarte por tu estrategia a la hora de invertir. ¿Utilizas solo la inversión en empresas que reparten dividendos o también inviertes con estrategia value, growth, quality? ¿Qué activos de inversión usas para formar tu cartera? Bueno, yo sí que me baso principalmente en una estrategia de dividendos. Evidentemente, pues me llamo el profesor del dividendo, ¿no? Sí. Pero si una empresa que no reparte dividendos la considero que es buena o que está a buen precio, tampoco la descarto. O sea, me centro en el dividendo, pero no reniego de otras estrategias como hacen algunas personas, ¿sabes? Yo entiendo que se haga value, incluso puedo hacerlo y entiendo que la gente tenga otro estilo de inversión y tampoco descarto en alguna empresa en concreto adaptar un poco mi cartera o no adaptar mi cartera, sino tener unas posiciones fuera de la cartera de dividendos pero como Google, por ejemplo, pues yo estuve comprando Google hace un tiempo cuando estuvo por ahí por los 90 dólares y Google no es dividendera pero me parece una muy buena empresa. Entonces, no creo que haya que descartar una empresa solo porque no reparta dividendo tampoco. Muy bien. ¿Tienes también fondos de inversión o toda tu cartera se concentra en inversión pura en empresas? De momento no tengo fondos, sí que he operado con opciones pero eso no recomiendo hacerlo cuando estás empezando o sea, creo que tienes que tener un conocimiento algo más avanzado pero sí que he operado con opciones alguna vez tampoco es que lo haga continuamente pero sí que creo que puede encajar un poco con la estrategia pero lo he dicho, que tampoco creo que sea recomendable que si acabas de empezar a invertir te pongas a operar con opciones. Muy bien. ¿Por qué crees que la estrategia DGI es una buena estrategia? Te quería preguntar esto porque hay mucho detractor y mucha gente que también está a favor, ¿no? por el tema sobre todo de tributación y como que no acumulas el patrimonio sino una forma de tributar todos los años por cada dividendo que te pagan, ¿no? Entonces, te quería preguntar ¿por qué crees que es una buena estrategia la DGI? Bueno, yo creo que es una estrategia bastante versátil digamos según qué circunstancias que se den en tu vida creo que se puede complementar bastante bien con casi cualquier circunstancia el tema de que te vayan pagando unas rentas que vayan creciendo anualmente psicológicamente ayuda mucho a mantenerse ahí en el tiempo la inversión y como digo, creo que si en algún momento necesitas un dinero extra pues no vas a tener que vender tus activos y dejas de reinvertir esos dividendos si lo usas por lo que te haya pasado o lo que sea y si no es así pues siempre vas a poder reinvertir esos dividendos aunque es cierto que vas a tener que pagar impuestos pero la considero bastante versátil y que no requiere demasiado tiempo ni te va a dar demasiados quebraderos de cabeza entonces por ese lado la veo bastante completa para muchos tipos de perfiles ¿Y qué objetivo tienes en cuanto a la inversión en DGI? Bueno, pues el objetivo de que mis activos me vayan generando unas rentas crecientes año a año que con el tiempo pues me permitan cubrir gran parte de mis gastos o todos mis gastos Muy bien Y te quería preguntar ¿Alguien que quiere empezar una cartera de inversión ¿Qué pauta le darías? Bueno, que empiece con empresas que se sienta cómodo que conozca porque creo que es bastante importante que las primeras empresas que compras te sientes cómodo con ellas porque al principio pues psicológicamente soportas peor, digamos, cambios bruscos en el precio si son para abajo, claro si son para arriba los soportas pero bueno, que se empiece y que al principio no hay que obsesionarse ni con el precio ni con los pesos en cartera porque estás empezando pero lo importante creo que es empezar pero que no se den demasiadas vueltas que al principio igual la gente tiende a dar demasiadas vueltas a qué empresas comprar cuánto comprarlas y demás que empiece por una empresa que considere buena y que más o menos considere que está a buen precio aunque sé que es difícil al principio saber si una empresa está a buen precio o mal precio pero bueno creo que si es una empresa que consideras buena y que conoces bien te resulta más fácil incluso si has pagado un precio un poco más alto perfecto también te quería preguntar algo que siempre yo creo que es motivo de polémica aunque cada uno lleva su estrategia pero para gente normal quiero decir que no son ricos tienen un sueldo se permiten ahorrar unos cientos de euros cada mes es decir que no tienen un gran patrimonio y quiere crear su cartera ¿es mejor hacer market timing o una estrategia DCA? yo creo que es mejor hacer esas aportaciones mensuales a no ser que la capacidad de ahorro sea tan pequeña que para hacer una compra decente digamos sin que te coman las comisiones tengas que acumular varios meses entonces entiendo que si tienes muy poca capacidad de ahorro tengas que acumular varios meses porque si no al final las comisiones del broker te van a comer bastante aunque vamos en Interactive Brokers te cobran 0.35 centavos por una compra en Estados Unidos así que muy baja tiene que ser la capacidad de ahorro como para que no te puedas hacer esas aportaciones mensuales pero en general yo creo que hacer market timing para la mayoría de personas va a salir todo de manera totalmente aleatoria te puede salir bien o te puede salir mal pero creo que es mejor hacer esas aportaciones y no obsesionarse demasiado con el market timing muy bien yo creo que es una respuesta clara que le va a quedar a mucha gente bastante bastante clarificadora porque se tiende a pensar que hacer market timing o digo hacer de CA se tiende a pensar de que bueno pues es invertir un poco sin estudiar o sin cuando se tiene la capacidad de ahorro yo creo que eso te protege del hecho de no de no invertir porque si hacen market timing puedes estar postergando la decisión de compra a lo mejor si fueras a invertir una gran cantidad de dinero pues tendría sentido pero bueno pequeñas cantidades yo creo que está justificado hacerlo casi mensualmente a ver pero claro siempre hay que adaptarse un poco a las circunstancias del mercado hay meses que a lo mejor yo no invierto nada porque no veo nada que me parezca interesante y otros meses que invierto el doble de lo que invertiría pero suelo hacer esas aportaciones pero hay que adaptarse un poco a lo que tú vayas viendo en el mercado vale intentar no comprar caro hombre si eso siempre vale te quería ahora preguntar otra cosa sobre la publicación de compras en twitter vale porque a veces invertimos y decimos entro en tal empresa o amplio tal empresa ¿te resta o te suma psicológicamente? ¿por qué te pregunto esto? porque cuando alguien pone he comprado algo en twitter otro otro tuitero puede estar diciendo que está caro que ahora no es el momento que esa empresa va a caer ¿no? entonces ¿cómo aislarte de eso? ¿es positivo? ¿es negativo? ¿tú qué opinas? a ver depende un poco de la exposición que tengas ¿no? está claro que si publicas tus compras yo las publico porque la gente me lo pidió que que si las podía publicar con el precio y tal tampoco lo publico absolutamente todo es que hay algunas cosas que me guardo y hasta o no me apetece en ese momento publicarlas pero sí que intento más o menos publicar todos los movimientos creo que no está mal a la hora de que puedes escuchar opiniones distintas sobre esa empresa o sea no está mal siempre que se hagan de una manera eso constructiva de que no de que es que hay personas que te lo hacen de una manera que que digamos que te consideran inferior como inversor o algo así ¿sabes? porque piensan distinto de una manera distinta a ti en cuanto a esa empresa en concreto pero psicológicamente no me afecta ni para bien ni para mal o sea yo una vez la publico la compra ya la he hecho entonces no cambio mi opinión en base a lo que digan en twitter pero entiendo que que haya gente que prefiera no hacerlo por por estos temas pero a mí me gusta ver la opinión de la gente respecto a las empresas que yo compro o vendo muy bien vale yo creo que a todos nos pasa yo también publico lo que voy comprando lo que voy ampliando y bueno si también tengo algunas críticas pero bueno un día como hoy que estamos a día 19 de julio donde todo sube pues estamos todos muy contentos entonces yo creo que depende del momento bueno te quería preguntar qué errores debemos de tener en la mente que podemos cometer a la hora de empezar a crear nuestra cartera errores a ver al principio puedes dejarte llevar mucho por el nombre de la empresa y ver realmente que aunque tú conozcas mucho los productos de la empresa los servicios luego realmente igual no es una empresa tan buena eso puede ocurrir pasa mucho ¿no? por ejemplo si una persona le gusta mucho Vans o The North Face y dices esta empresa me gusta mucho y la compras sin mirar mucho pues luego ves que los fundamentales de la empresa son horribles ¿no? o tienen muchos problemas ahora mismo entonces hay que intentar no dejarse llevar un poco por esas empresas que conocemos mucho porque hay una gran cantidad de compañías que a lo mejor no operan en la ciudad donde tú vivas pero en muchas partes del mundo sí tú no conoces sus productos entonces consideras que no es una empresa para tu cartera pero realmente es una empresa muy buena hay empresas que no operan en España pero son muy buenas ¿no? o que operan sobre Estados Unidos y son muy buenas las conocemos de primera mano pero no hay que descartarlas por eso y no hay solo que centrarse en las empresas que conozca o que use sus productos vale ¿algún otro error más que evitar? bueno a ver no comprar una empresa porque vaya a pagar un dividendo la semana que viene eso es súper típico pero pero al principio también he visto que muchas personas eso a mí me pasó también al principio a lo mejor te fijan mucho quiero cobrar el siguiente dividendo ¿no? entonces la tengo que comprar esta semana porque les dividen es el lunes entonces no hay que centrarse en eso ¿vale? si no cobras ese dividendo trimestral no pasa nada porque si tu idea es mantener la empresa 30 años en tu cartera no pasa nada porque un trimestral no lo cobres y vayas a cobrar el siguiente a lo mejor se pagan precios más altos por cobrar ese siguiente dividendo como que al principio se que lógicamente ver entrar esas cantidades de dinero te ayuda mucho y te mueve un poco pero también no es una cosa que te tenga que hacer comprar o vender una empresa vale muy bien nos quedamos con esos errores de principiante ¿eh? muy bien bueno pues ahora quiero que hablemos un poquito de tu cartera ¿no? en los vídeos que haces en YouTube podemos ver tu cartera hablas de ellas pero ya que te tenemos aquí me gustaría que nos hicieras un repaso a tu cartera y si te apetece que nos nombres algunas empresas que creas que son destacables a modo a modo de una mini tesis de inversión a ver claro las que yo considero mejores hay algunas que ahora mismo pues no están a un precio muy barato vaya pero por ejemplo yo para mí las de las mejores que tengo en cartera pueden ser Texas Instruments pero no está a un precio muy barato ahora mismo vale está bien carilla pero me parece una empresa maravillosa con unas rentabilidades muy altas unos buenos márgenes ha cuidado muy bien al accionista luego Inditex ¿no? que está incluso dentro de ese consumo discrecional pero que también me parece una empresa maravillosa y que tampoco veo barata actualmente sí y luego pues a ver casi todas las empresas que tengo en cartera pues las considero muy muy buenas ¿no? pues Vidrala que ha presentado resultados hoy pues también es una empresa con un negocio maravilloso que a mí me encanta me encanta ese negocio y creo que también está muy bien gestionada aunque la rentabilidad por dividendo de esta empresa siempre es un poco más pequeñita sí luego hay empresas que sí que considero ahora más baratas ¿no? British American Tobacco por ejemplo es una empresa que a los precios actuales de esas 26 libras pues también me me gusta es una posición que he ido comprando últimamente porque creo que que para las características que tiene la empresa está un precio demasiado demasiado bajo también ha hablado mucho últimamente de CVS Health la empresa es conocida por las farmacias ahí en Estados Unidos que que también ha estado unos precios interesantes y que también considero una muy buena empresa para el largo plazo y por lo general destacar también Leon del Basel que últimamente no hablo tanto de ella ya tengo una posición muy grande relativamente grande en la cartera y no quiero ampliarla más pero también me parece una empresa muy interesante para una estrategia de dividendos sí y bueno pero al final es que la cartera se va formando por empresas que en algún momento en concreto las ves a buen precio la incorporas y al final pues se va formando de aquella manera ¿no? claro por destacar algunas muy bien ¿y tienes alguna empresa en estudio para incorporar en un futuro a tu cartera? hombre sí muchas muchas por ejemplo nos puedes dar algunos nombres hay varias de de Países Bajos a raíz del último vídeo que hice de empresas de Países Bajos que me gustaron bastante Albers Albers Industries me parece una empresa que me gustó me gustó lo que vi dentro de ese mismo país también Signify también me gusta incluso Acomo que era de esta de productos alimenticios eco-friendly vaya y de Países Bajos me gustan bastante esas tres la verdad me parecen las empresas interesantes luego el sector pharma que ahora este año pues lleva unas bajadas curiosas pues Bristol-Meyer Bristol-Meyer también me gustaría incorporarla también por ejemplo Packaging America que es del sector de Mondi pero solo en América también me gusta mucho la empresa pero no la veo no la veo un buen precio aún entonces aún no la he incorporado pero también me gusta y bueno hay muchas que hay que ir viendo un poquito el mercado lo que baja lo que tal y ver hay que estar un poco atento ahí a ver cuál podemos incorporar pero bueno la compra más reciente que he hecho es Conagra Foods que es una empresa de alimentación que me apetecía incorporar algo de ese sector y era de las que vi más interesante y a mejor precio dentro de ese sector actualmente pero bueno ahí hay unas cuantas que sí que me gustaría me gustaría incorporar y que probablemente incorpore vayan entrando sí si no me equivoco de las últimas también adquisiciones que has hecho Verizon no sé si es nueva adquisición o ampliación a raíz de de estas caídas ¿qué has visto interesante en Verizon aparte de la caída de precio? Verizon es una empresa dentro de un sector de las telegos que no es un sector maravilloso no es un sector maravilloso no es un sector en el que yo quiera tener demasiado peso en cartera pero de hecho la caída que tuvo hace un par de días pues ya en dos días se ha vuelto a recuperar era por un tema de que había plomo en el cableado y tal pero vale hace dos días había plomo y hoy ya pues ya no ya no es problema el plomo sí Verizon es una empresa que da un dividendo alto y lo sube poquito pero claro daba ya más de un 8% y se lo suele subir 2% anual que bueno es poco pero para una empresa que da un 8% pues con que lo suba un poco ya lo considero suficiente genera mucha caja es verdad que tiene muchísima deuda es una empresa con la que hay que tener precaución no puedes tener una posición demasiado grande en cartera en ella pero a precios actuales creo que puede puede entrar bien y creo que el dividendo se puede seguir pagando bien con la caja la caja que genera la empresa la empresa genera muchísima caja aunque también tiene mucha deuda como digo pero al precio actual creo que la caída era excesiva vale es una empresa que tiene bastante inversión en capex si no me equivoco ¿no? sí y bueno yo me fijo mucho en eso porque luego el mantenimiento la depreciación que también que tienen para mí es una de las cosas que también me llama mucho la atención porque hay que ver luego el beneficio neto en relación a la infraestructura que tiene a los costes de capital en este caso Verizon bueno pues tiene una relación que creo que era del ciento y pico por cien creo que la calculé ¿cómo ves ese segmento dentro de esta empresa? a ver Verizon se ha gastado mucho dinero en el tema del 5G entonces el capes ha sido muy alto en estos últimos años normalmente es alto en las telecos pero no tan alto como en los últimos años en principio debería reducirse cuatro o cinco mil millones en los próximos años que creo que estaban en dieciocho diecinueve mil millones de capes debería reducirse a catorce mil por ahí entonces siempre van a tener bastante capes las telecos o sea así pero el capes de los últimos años ha sido más alto de lo que debería ser digamos en un año normal pero claro si aparece una nueva tecnología pues tienen que volver a gastarse una gran cantidad de dinero y ese es un poco el problema de y el problema que han tenido ha sido ese realmente porque si tienen plomo y hay que quitar el plomo tienes que volver a reinvertir en capex y en cambiar esos tendidos eléctricos pero es que no se sabe realmente qué cantidad de tienen que cambiar es una noticia que afectaba a AT&T y realmente Verizon cayó por arrastre digamos sí pero bueno que no se sabe mucho del tema aún supongo que serían las líneas más antiguas vaya las del 5G no van a tener plomo supongo yo sí seguro seguro pero habrá que estar un poco atento ahí pero de momentos que no se sabe muy bien bueno pues te quería preguntar también qué sectores crees que tienen ahora mismo un buen momento de inversión y bueno tanto sectores como áreas geográficas bueno sectores en 2023 yo lo he comentado mucho que el sector salud ha caído bastante sector que me parece muy interesante y con buenos negocios porque dentro del sector salud yo creo que la mayoría de personas están cómodas invirtiendo en el sector salud y ha caído bastante este 2023 o sea que creo que está dando buenas oportunidades empresas muy grandes como United Health TWS las farmacéuticas como AVI como Pfizer Crystal Mayor pues todas estas empresas muy grandes y tal que han sufrido una caída importante luego el sector del real estate de los rates también en 2023 creo que están dando buenas oportunidades el entorno macroeconómico no les favorece por eso están están cayendo bastante pero pero creo que hay muy buenos rates que han estado a buenos precios aunque ahora últimamente han subido un poquito ya un poco más pero bueno hay algunos aún que están interesantes y luego áreas geográficas no que esté un buen momento para invertir pero yo estoy mirando últimamente mucho Singapur que es un país que me parece muy interesante me parece muy interesante a la hora de invertir no tengo ninguna empresa de Singapur pero pero me gusta me gusta el país lo estoy ahora investigando estoy mirando allí algunas empresas y de momento me está gustando lo que estoy viendo no sé realmente a qué precio está ahora mismo la bolsa de Singapur pero pero es un país que creo que puede que puede ser interesante si dentro de esos cuatro tigres asiáticos Corea del Sur Taiwán Hong Kong y Singapur bueno Asia creo que también está en el ojo de mucha gente y China otra vez porque es una bolsa que han caído mucho y yo creo que puede tocarles ese ese momento de recuperación de hecho Pablo Gil el analista estratega de XTV pues dice que está invertido en renta variable China no sé si lo has escuchado no pero China me gusta un poco menos no digo que esté más cara no lo está pero me gusta menos China que Singapur por ejemplo porque Singapur es una de las economías más libres del mundo y China es todo lo contrario opacidad claro me gusta más la libertad económica digamos que el intervencionismo ahí muy bien perfecto pues ahora quiero que hagamos una sección que yo he llamado la review del profesor del dividendo y te voy a hacer unas preguntas para que la contestes más o menos rápido vale y está basada parafraseando las preguntas que le hiciste a Gregorio Hernández y me gustaría saber tu opinión sobre algunos conceptos y principios a la hora de invertir con esas preguntas que le hiciste vale ¿estás preparado? estoy preparado venga número de empresas que se deben tener en cartera bueno yo creo que a partir de 20 yo entre 20 y 30 estoy muy cómodo pero a partir de 20 pues las que te sientas cómodo si quieres más más y y si no pues sobre 20 y 30 está bien en torno a eso vale ¿peso de las empresas en cartera? bueno si es al principio no no hay que obsesionarse con el peso porque los pesos van a estar muy condicionados ¿no? pero en general creo que depende un poco de la empresa las empresas que a lo mejor tienen más riesgo pues hay que darle menos pesos y la que confíes mucho más le puedes dar más peso yo a mí no me importa que una empresa en la que confío mucho y me gusta mucho tengo muy bien estudiada pese un 7 un 8% de mi cartera no tengo ningún problema con eso vale ahora esto te lo he preguntado antes pero bueno es una respuesta rápida sobre todo pensando en nuestra audiencia ¿no? que son personas normales como he dicho antes con un trabajo y un salario más o menos normal en torno a 2000 euros al mes vamos a decir la pregunta es la siguiente ¿DCA o acumular liquidez? aportaciones mensuales sí DCA y acumulando un poquito por si hay buenas oportunidades ¿cuál sería un importe medio de una compra? es decir pues mira más o menos para que te salga rentable y esté bien pues 500 euros 300 euros 700 euros depende del broker si es Interactive Broker puedes hacer compras de 100 euros y te van a salir bien ¿y de giro? un poquito peor de giro no lo sé no lo uso pero creo que tampoco tiene unas comisiones muy altas ¿no? no más o menos sí dependerá un poco de las comisiones pero que sean las comisiones menos de un 1% del importe de la compra ya es suficiente vale 2-4 euros más dependiendo de qué bolsa compres en torno a 2-4 euros por compra bueno pues hay pues 200 euros 200-300 vale empresas de yield bajo con alto crecimiento ¿qué opinas de este tipo de empresas? me parece que hay que tenerlas en cartera depende del rendimiento que no sea demasiado bajo que no sea un 0,2% vaya porque si no aunque te suban el dinero muchísimo van a tardar 20 años en darte una rentabilidad decente sí pero sí que creo que hay que tener empresas que a lo mejor tengan la rentabilidad por vivienda inicial más baja pero que ofrezcan un buen crecimiento creo que esas son las que a largo plazo van a tirar de tu cartera y de tu renta muy bien y bueno y este tipo de empresas por ejemplo a veces se buscan empresas ¿no? que dice bueno que esté a cero que no llegue al euro la cotización ¿no? porque a ver si puedo invertir ahí mil, dos mil euros y dejarle que me haga un 500 bagger ¿vale? por ejemplo ¿qué opinas de ese de buscar esas cotizaciones bajas? que es absurdo o sea sí, sí yo lo he escuchado mucho he escuchado mucho esto da igual que una empresa valga 50 euros o que valga un euro porque la empresa de 50 euros puede irse a 100 y te va a hacer un bagger también y no quiere decir que la empresa que valga un euro lo tenga más fácil para hacerte un bagger depende mucho del número de acciones que hay en circulación hay empresas que tienen muy pocas acciones en circulación y el precio es muy alto pero no quiere decir que estén más caras unas que otras muy bien ese es otro mito que hay que quitar vale te quería preguntar ahora empresas con alto yield ¿vale? las personas que empiezan con una cartera de G.I. buscan estas empresas ¿es un error? no, no creo que sea un error creo que hacen su papel en el corto plazo y te ayudan tanto psicológicamente como para empujar un poco la bola de nieve al principio porque te pagan más pero tampoco hay que centrar una cartera solo en empresas de este tipo y sobre todo hay que ver que merezca la pena el riesgo que merezca la pena el riesgo en base a la rentabilidad que te dan si es una rentabilidad muy alta pero tiene un riesgo aún más alto pues igual no merece la pena pero si tú ves que es una rentabilidad alta y tiene un poco de riesgo pero te merece la pena pues sí claro evidentemente ahora te quiero preguntar ¿usas análisis técnico? ¿qué opinas de este tipo de análisis? por lo general no lo uso demasiado más allá de lo básico vaya de resistencia soporte y tal pero no lo uso demasiado creo que creo que para esta estrategia no es súper importante ¿no? creo que se puede usar pero bueno no es algo vital y que bueno que lo considero menos fiable que el análisis fundamental y y que puede estar condicionado por un montón de cosas ¿no? que si yo me hago por ejemplo con Berizon pues hago un análisis técnico digo vale esto se va aquí y tal y luego pues sale una noticia hay plomo en el cableado pues ala menos 7% el análisis técnico se va a tomar por saco ¿sabes? no me gusta en ese aspecto de que de que le pueden influir muchísimas cosas y y que es muy difícil eh usarlo de la manera correcta digamos muy bien eh ahora antes nos has comentado algo pero ¿qué opina de operar con opciones? me parece que que se puede hacer se puede hacer pero sabiendo lo que haces sabiendo lo que haces se puede por ejemplo pues si tú quieres vender calls cubiertas vaya que sean mejor cubiertas que descubiertas para que no sepa pues si tú vendes una call pero tienes ya las 100 acciones de la empresa pues en el caso de que te toque venderlas pues ya las tienes realmente no no tendrías que comprarlas para vender y tal sino que si ya tienes las 100 acciones puedes jugar un poco con eso y vender puts también puede ser una buena una buena estrategia complementaria a los dividendos pero siempre sabiendo lo que se hace vaya porque si no puede ser peligroso y se puede perder mucho dinero ¿harás algún vídeo algún día sobre opciones? puede ser puede ser estaría interesante de momento no pero puede ser tiene su público tiene su público sí vale ¿qué opina de la independencia financiera? opino que no hay que obsesionarse con ella que si te obsesionas con la independencia financiera puedes frustrarte bastante en tu vida inversora exactamente porque puedes las circunstancias de tu vida pueden cambiar mucho y lo que tú has planeado puede torcerse y yo creo que no hay que invertir solo por eso vale que el objetivo no sea plenamente eso ¿no? sí yo opino en esto tengo yo mi opinión y también depende del ciclo vital en el que estés por eso no es lo mismo ser soltero o no tener hijos o tener un problema de salud creo que cada uno va a su ritmo y yo más que el objetivo de ser independiente financieramente me planteo que ese dinero que me va generando los dividendos o bien se reinvierten o van cubriendo una parte que puede ser cada vez mayor de mi costo mensual de vida entonces yo lo tomo más como ¿qué porcentaje de costo mensual de mi vida me está cubriendo esa independencia financiera a ser totalmente independiente y dejar de trabajar yo creo que hay que tomarlo así y hay mucha gente o hay gente que ya lo ha conseguido pero luego analiza su vida y dice joder pero es que no tiene hijos vive en un piso que ha heredado de sus padres y es independiente financieramente a los 45 pues porque ha podido realmente ahorrar pero no tiene hijos no tiene coche no tiene que comprarse una casa entonces yo creo que la situación es diferente y no hay que obsesionarse con esto claro efectivamente muy bien y ahora te quería preguntar sobre invertir es complicado y peligroso o como lo ves invertir es más fácil de lo que todo el mundo piensa lo que pasa es que nadie se atreve digamos bueno nadie no claro que hay gente que se atreve pero hay un porcentaje pequeño de la población que se atreve a adentrarse en el mundo de la inversión aprender e invertir pero es mucho más fácil de lo que de lo que la gente piensa y lo que es peligroso realmente es no invertir y mantener tu dinero ahí en el banco pudriéndose exactamente yo opino lo mismo hoy a día de hoy yo creo que no hay excusa para no invertir ¿vale? otra cosa que compres mal o que no inviertas en buenos productos pero creo que un broker está al alcance de cualquiera con poquito dinero se puede empezar y bueno pues para formarte haya muchísimos podcasts gratuitos muchísimo contenido en youtube o libros también muy accesibles o gente que te puede echar una mano y creo que es necesario o sea yo creo que la inversión es necesaria y recomendable claro o sea la inversión ahora mismo no creo que sea una opción sino que es una necesidad correcto exactamente bueno pues con esto hemos terminado esa batería de preguntas ¿no? de la review del profesor del dividendo y ahora te quería hacer otras preguntas ya vamos a ir terminando ¿vale? ya llevamos casi una hora lo que yo llamo las mandíbulas del tiburón ¿qué errores has cometido al invertir de forma personal? he cometido un error que es comprar una empresa sin analizarla del todo y luego ponerme a analizarla una vez la tengo en cartera y que me empiecen a no gustar cosas y ver cosas que no me gustan y acabar vendiéndola por no analizarla bien antes de comprarla eso es un error que cometidos sobre todo al principio cuando aún no tenía ni canal de YouTube ni nada o sea pero claro es mejor hacerlo en el otro orden vaya pues analizarla primero y comprarla después si te gusta pero bueno hay veces que yo que sé ves ahí ves a la gente que compra ves ves que bueno pues ha bajado mucho y dices pues a lo mejor está a buen precio voy a comprarla y luego ya veo pues no es lo adecuado también he cometido el error de de fiarme ciegamente de un análisis que he leído de otra persona o claro copiando a otra persona y que luego analizarlo por mí mismo y ver que que no tengo una opinión distinta a ese análisis entonces pero no comprobarlo antes de comprar esa empresa también es un error que he cometido y que y que hay que llevar cuidado con eso y que a la gente le puede pasar conmigo que yo haga un análisis y luego pues una persona compre porque ha visto mi análisis y luego ve a la empresa a él y y no esté de acuerdo con lo que yo he dicho entonces por eso digo siempre que hay que que contrastar la información hay que y hay que formar tu propia opinión muy bien perfecto yo estoy totalmente de acuerdo que eso puede pasar y cuando publicamos en twitter compras pues puede llevar a error ¿no? por eso siempre decimos que no es recomendación de compras sino es lo que hace cada uno muy bien vale te quería preguntar ¿quién te inspira dentro del mundo de la inversión? bueno hay muchos dentro de España creo que los que más peso tienen y pero realmente es que son los que más se lo merecen también gente como Gregorio como Gorka que son muy buenos inversores considero muy buenos inversores he leído pues tanto su web como sus libros en caso de de Gregorio luego también Pat Dorsey es un inversor que me gusta mucho que respeto mucho trabaja con Morningstar y tiene algunos libros también muy interesantes me gusta bastante Pat Dorsey yo siempre digo que los inversores que nos inspiran yo creo que no es tanto Warren Buffett y Peter Lynch todo esto incluso Paramés en el tema de España son aquellos que tienen nuestra situación ¿por qué digo esto? porque estos inversores grandes inversores pues manejan el dinero de mucha gente de muchos partícipes de sus fondos o de su holding y nosotros no estamos en eso porque ellos al manejar esto ese dinero se lleva a una comisión lo hagan bien lo hagan mal van a ganar mucho dinero y no nos podemos comparar con ellos para mí me inspira mucho más ver lo que haces tú por ejemplo como bien dices Gorka o Gregorio o el loco del dividendo y me inspira mucho más que estos grandes inversores aunque siempre te llevas cosas de ellos y parece que aspiras a eso pero yo creo que estamos en universos totalmente diferentes y no contamos con sus herramientas y con su patrimonio entonces yo creo que hay que poner los pies en el suelo e irme más a alguien con el que yo pueda hablar yo puedo hablar contigo con el loco del dividendo o incluso con Gregorio algún día y aprender de vosotros más que de estos monstruos entonces yo me lo tomo así sí, sí, sí tienes todas las razones muy bien nada pues ya estamos terminando te quería preguntar ¿qué novedades estás preparando? para próximos contenidos libros nuevos vídeos ¿cómo lo estás enfocando? bueno, al momento estoy ahora en un poco periodo de desconexión pero sí que tengo bastantes ideas sobre todo para para el canal de YouTube para algunos directos tengo varios vídeos ahí pendientes también pero sobre todo me centraré en el canal de YouTube en el próximo año me centraré sobre todo en el canal y en crear contenidos nuevos que que no haya ya vaya sí bueno, lo que has hecho es súper innovador o sea, analizar cómo analizas tú una empresa yo creo que es muy innovador de ahí tu éxito y darte la enhorabuena gracias y te quería preguntar ¿tienes algún hobby aparte de la inversión? sí, sí muchos hobbies o sea, me gusta mucho el mundo del deporte los videojuegos series cine no me aburro vaya siempre siempre encuentro algo que hacer y sí es verdad que pues le dedico bastante tiempo al mundo de la inversión porque me gusta mucho pero depende un poco de la época hay épocas que le dedico más tiempo y otras que necesito pues eso desconectar y hacer otras cosas viajar hacer mucho deporte ver series películas si, relajar la mente muy bien te dicen algo tus alumnos del colegio siguen tu canal ¿qué tal en este aspecto? no, de momento no algún compañero sí que me sigue y tal pero los alumnos de momento no le interesan demasiado estos contenidos digamos que no son los invitas a esto o no? invitas a que entren si hay alguno que está interesado en el mundo de la inversión sí pero por lo general por lo general no ¿Has leído el libro de Peter Lynch de Batiendo Wall Street? sí creo que sí he leído he leído una de Peter Lynch hace tiempo pero no me acuerdo si era un paso por delante de Wall Street creo que era sí no sé si era ese o el otro es que el de Batiendo Batiendo a Wall Street pone bueno nombra el caso de un colegio creo que se llamaba Santa Inés que la maestra bueno pues les hace invertir ¿no? a los niños y bueno demuestran que en muchos casos lo hacen mejor que analistas o que fondos de inversión ¿no? y además se le dedica un buen trozo a este caso y explica en qué empresas invierten por qué invirtieron los niños en esas empresas y es muy curioso ¿no? y te digo como eres profesor digo a lo mejor por ahí ah bueno sí pero sí que hago con los más mayores que tienen ya 17 años y tal sí que hago algún tipo de actividad con webs que simulan la bolsa ¿no? con dinero ficticio yo sí que lo hago y sí que muchas veces me sorprende la rentabilidad que tienen porque yo hago principalmente la actividad para que vean que se invierten de manera aleatoria durante dos semanas lo normal es que pierdan dinero ¿no? pero muchos ganan muchos les sale bien entonces a veces la lección me sale irregular ¿qué empresas han comprado los alumnos y por qué? bueno siempre está el típico que compra criptomonedas que le gusta que compra criptomonedas otros que le gustan las materias primas ¿no? que dicen oh café no sé qué oro pues compran ahí eso y luego compran empresas que conocen ellos suelen comprar mucho Apple a lo mejor compran empresas BMW Volkswagen eso sobre todo se centran en empresas muy conocidas como Amazon Apple Google o Disney y luego ya pues otras como empresas de coches o McDonald's todo este tipo claro lo que ellos conocen vamos sí básicamente bueno muy interesante debe ser interesante contrastar con ellos ¿no? de todas estas decisiones de compra oye ¿qué piensas de Disney? ahora que se está pegando un patacazo Disney es que me parece una empresa que tiene grandes productos y que tiene una ventaja competitiva muy grande pero no me está gustando las decisiones que están tomando en los últimos años como la orientación que está llevando la empresa creo que creo que están dejando de lado un poco lo importante para una empresa y les está pasando factura sí yo también pienso que esa bueno esa esa tendencia política muchas veces o ideológica yo creo que le está pasando factura y es una pena porque tiene un gran mode ¿no? podríamos decir con todas las todas las compañías que ha adquirido y las películas y lo que es Disney ¿no? y bueno yo creo que o se desmarcan y vuelven a sus orígenes que es lo que le ha dado todo el imperio que tiene o bueno ya veremos a ver cómo acaba la historia pero yo no invierto en ella también por eso ¿no? por esta tendencia que yo creo que se les puede volver en contra claro a mí me gusta que una empresa se centre en su negocio que no que no haga política ¿no? que cuando toma esa clase de decisiones luego pues yo yo si es una empresa que se dedica a vender barras de pan vende barras de pan claro y lo haces bien si eres la que mejor si eres la mejor vendiendo barras de pan ¿por qué? ¿por qué te pones a bueno? sí, sí, sí totalmente no hagas otras cosas céntrate que tienes una de las empresas con mayor ventaja competitiva del mundo o sea sí, sí no sé no entiendo estas decisiones ¿no? y bueno yo creo que el castigo es merecido o sea te lo digo así creo que el castigo es merecido el otro día salta la noticia de que los parques de Disney se empezaban a vaciar bueno si hay una recesión que es la que se espera eso va a sufrir también pero bueno por contenido tienes joder si tienes a Mickey Mouse macho ¿qué más quieres? ¿sabes? sí además ahora pues se están entrando mucho en Disney Plus ¿no? en el contenido de streaming que claro ahí es mucho más competitivo que lo que tenían antes peal tú ahí estás estás gastando mucho dinero y y no tienes tanta ventaja como en otros campos vale exactamente es que tienes contenido único eso es vamos a mí lo que me lo que me llama la atención ¿no? tienes contenido único y lo estás estropeando ¿no? entonces bueno ya veremos a ver cómo cómo se desarrolla esto bueno pues profesor muchísimas gracias nos vamos a despedir ya ¿quieres decir algo más a esta audiencia? nada que continúen invirtiendo y que la inversión a largo plazo es el camino muy bien bueno pues sin más nos despedimos gracias por escuchar Tiburones de Fintuit no olvidéis me gusta y suscribiros al canal en Spotify y en Evox y ya sabéis que estamos en Twitter nos gustaría contar con vosotros y hacer una gran comunidad de inversión muchísimas gracias desde Tiburones de Fintuit el profesor del dividendo y yo nos despedimos muchísimas gracias profesor a ti por invitarme venga un saludo y que paséis una muy buena semana ahorro inversión y finanzas personales al poder